Y lamentablemente tenemos que dar esta información, que vandalizaron la plaza, sí, la Plaza Independencia, una de las plazas más características de Mendoza. Y vamos a hablar de este tema con el Secretario de Desarrollo Urbano de Capital, con Juan Manuel Filice. Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Esto es así? ¿Estudiantes vandalizaron esta plaza? Sí, efectivamente. Esto sucedió el día viernes al mediodía y después a la tarde también, puntualmente en la fuente de la plaza. Ahora, recordemos que la fuente tiene un nuevo sistema de agua danzante que incluye música, nueva iluminación y una serie de picos que le dan movimiento de agua a la plaza. Tiene más de 900 picos y, bueno, lamentablemente ha sufrido daños la fuente a raíz de estos eventos. ¿Qué daños le ocasionaron a la fuente? Mire, lo que hemos podido constatar, el viernes a la noche y el sábado a la mañana, que tuvimos temprano allí, son unos picos rotos, de estos picos que generan los distintos movimientos de agua, una bobina, un filtro y un cable del sonido que también eso podría haber ocasionado, por suerte no lo hizo, pero podría haber ocasionado algún daño mayor. Claro, han quebrado directamente 20 picos aproximadamente. Exactamente, exactamente, 20 picos, lo cual hace que la fuente tenga que estar cerrada, parada, no va a poder funcionar por 15 días aproximadamente. Están haciendo los mantenimientos correspondientes, esta mañana pasábamos con Canal 7 por el lugar y veíamos que están reparando todo, ¿no? Sí, sí, exactamente, ya hemos empezado la reparación y también verificando que todo esté funcionando bien y que no haya alguna otra incidente. Para nosotros es importante que la gente se manifieste y que participe del espacio público, pero dentro del marco del código de convivencia que establece la municipalidad, ¿no? En este caso no se ha cumplido y van a tener una multa, ¿no? Sí, ya hay multas, también por corte de tránsito que se ocasionaron el día viernes y por el mal uso del espacio público. Bien, ¿esta multa recae directamente a la escuela, al DAT? Sí, a la institución. Bien, muchas gracias, secretario. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra del secretario de Desarrollo Urbano de Capital. Hablábamos con Juan Manuel Filice por este vandalismo en la Plaza Independencia.